Vámonos con la Liga MX. Cuatro de final. La Vuelta. Vámonos. Quigueres 1. Pachuca 1. Pasa Quigueres. León 2. 1. Quijuana. Pasa León. Cosa Sur 0. América 0. Pasa América. Monterrey 1. 0. Mecanza. Pasa Monterrey. Va a jugar Monterrey Quigueres. Monterrey Quigueres y América León. Esos son los partidos de la semifinal de la Liga MX. Esos son los que van a jugar para la semana. Para la semana y nos vemos el jueves o viernes. Uno de estos dos días. Vuelvemos con más videos. Y mañana vuelvo por la Liga Femenina o Mazaratos. No sé. Puede ser Mazaratos porque van a jugar ahora la gran final de la Liga Femenina. Ahora juegan. Monterrey Quigueres. En las primeras fechas quedaron 1 a 1. Nos vemos por otro video. Bye bye.